Para ti Traigo un vivo aguantó Triste su canto Sabor a llanto Y a soledad Puedo oír Echos de un regonal Que hablan de penas Y de esperanzas Lloran por la tierra mía Porque se lleven contentos Ponte adentro, nace un sol Y no encuentro a mi amor Vago sin rumbo Triste es mi mundo Y allá a lo lejos Se oye un bregón Se oye un bregón Se está noventa y tres ¡Qué bonito! ¡Chau! 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 Y mucho amor en mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Richie Ray vino a Morinke Ahora se quedó en mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Lo que quiero es que haya paz Felicidad en mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Para ti no me he llamado Ay, qué bonita es tu tierra Felicidad y paz en mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Sol Ay, qué bonita es mi tierra Pues al paz, yo quiero paz en mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Paz para viejes, esa es mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Que se acabe el bombardeo, yo quiero paz en mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Richie Ray, vino a Borinquen y ahora se quedó en mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Por ahí viene el maestro Luis García para tocarme a mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Y dice así Felicidad y paz en mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Música 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 Música